Esto es una muestra de todo el trabajo que venimos desarrollando a lo largo del año con los CAJ y los CAI de la ciudad de Ushuaia. La misma instancia la vamos a tener en la ciudad de Río Grande con los CAJ y los CAI de Tolguín. En este caso, el CAJ es el Centro de Actividades Juveniles y el CAI es el Centro de Actividades Infantiles que estamos coordinando acciones y líneas de manera tal que estamos juntando chicos de nivel primario con los chicos de nivel secundario. Están mostrando todo el proceso y el resultado de lo que vinieron desarrollando en los talleres a lo largo del año. Los CAI y los CAJ tienen diferentes perfiles. Dentro de esos perfiles está el perfil artístico, perfil de radio y cada CAI está organizado con talleres. Dentro del taller, por ejemplo, tenemos talleres de radio, talleres de teatro, talleres de cocina, talleres de muchas cosas más que hacen a la vida que tiene este programa. ¿Cuándo se va a realizar la muestra en Río Grande? La muestra en Río Grande la estamos llevando adelante el 5 de noviembre con la misma temática. Los chicos vienen y nos muestran el proceso. En el caso de los talleres que realizan trabajos manuales, lo muestran y en el caso de los artísticos se hace la muestra en el escenario. Como teatro, música, son muchos los talleres que estamos llevando adelante. ¿En qué lugar se va a desarrollar? En la ciudad de Río Grande lo vamos a desarrollar en el gimnasio de la escuela 2 en el mismo horario, de 10 de la mañana a 14 horas. La verdad que estamos muy contentos. Estamos ya cerca del cierre del encuentro, el encuentro CAJ-CAI, que pertenece a los centros de actividades juveniles y centros de actividades infantiles dependientes de la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas y Educación Integral a cargo del Ministerio de Educación. La verdad que se hizo un encuentro donde se puede difundir lo que se viene realizando en los distintos talleres de este programa. Los CAJ funcionan en 5 escuelas de nivel secundario, que son los 2 colegios Cloquetén, el Colegio Los Andes, el Colegio Técnico Provincial Olga B. de Arco y el Colegio Sobral. Y el CAI funciona en 2 instituciones, en la escuela 41 y en la escuela 22. La verdad que tuvimos una jornada muy linda donde se pudo mostrar todo lo que se hace en los talleres y lo lindo es que está articulado entre 2 edades, que es la edad de secundaria y la edad de primaria. ¿Aproximadamente la cantidad de chicos que han participado? Tenemos alrededor de 300 chicos que pudieron participar. Hubo talleres de deporte, de actividad física, talleres de pintura, hubo muestras de baile, de canto, también hubo una muestra del Colegio Los Andes de la Comedia Musical, que ahora el 9, 10 y 11 de noviembre van a estar haciendo una muestra en el Esther Fadul. Y bueno, la verdad que salió todo como lo planificamos, así que estamos muy contentos.